Cadena 30, la televisión más abierta. El presidente Enrique Peña Nieto promulgó este viernes la reforma más importante, la llamada Reforma Madre, la Reforma Energética. Desde Palacio Nacional, mi compañera Ivonne Melgar fue testigo de este evento y me enlazo, por supuesto, con ella para que nos dé todos los detalles. Ivonne, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. La reforma más importante de los últimos 50 años, ha dicho el presidente Enrique Peña, al hacer esta promulgación en Palacio Nacional, acompañado de gobernadores, representantes del poder legislativo, de los integrantes del gabinete y de los líderes de los partidos que hicieron posible este cambio, que tendrá a la brevedad, así lo ha dicho el presidente Enrique, la propuesta del gobierno para la legislación secundaria, una legislación que dice será audaz y de vanguardia en consonancia con el espíritu de esta reforma energética. Vamos a escuchar parte de sus compromisos. Con esta reforma se fortalecerá la soberanía nacional y se incrementará la seguridad energética de México. Con esta decisión podremos explotar en beneficio de los mexicanos los abundantes yacimientos de hidrocarburos que hasta ahora no han sido rentables para Pemex o a los que aún no tenemos acceso. Enrique, el presidente aseguró que los empleados de petróleos mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad deben saber que éstas se han convertido con la reforma en empresas del Estado productivas que habrán de fortalecerse y modernizarse, pero que sus derechos laborales serán preservados y plenamente respetados. Habló también de la importancia de la democracia del proceso legislativo que hizo posible estos cambios superando mitos y dogmas. Y habló también del futuro mejor que le espera a México, dijo en un 2014 más próspero. La reforma incluye una visión de largo plazo al establecer el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Este instrumento financiero tendrá la misión de recibir, administrar y distribuir la renta petrolera pensando en el presente y el futuro de México. Este día, teniendo... El mensaje hay que destacar también del actual presidente de la Comisión Permanente, al frente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya, de Filiación Panista, quien habría dicho que la historia de México es importante para las fuerzas políticas que hicieron posible esta reforma, pero no puede atar el futuro porque la historia hay que hacerla día con día, dijo. Y como lo hubiera señalado Octavio Paz, superar dogmas y mitos. Enrique, parte de lo que hemos escuchado hoy en Palacio Nacional. Perfecto, pues muy importante lo que ocurrió este mediodía ahí en Palacio Nacional con la promulgación de esta reforma energética. Ahora a esperar la aplicación de esta normativa y que comience a verse los beneficios en todo el país. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.